Hola, si alguna vez te ha interesado adquirir un personaje que te ayude con tus labores, te presentamos al mono. El mono te va a ayudar en tus tareas de todos los días, como lavar los trastes, lavar tu casa y limpiar tu cuarto. Por un precio de 9,95, suscribiéndote a este canal podrás conseguir a tu mono gratis. Este de acá. Se ve re esquizofrénico, pero créanme, la edición va a quedar bien. Hoy, hoy, brothers, ¿cómo andan? Yo me encuentro increíble porque por suerte creo que hoy no me van a vender. Pero les regalo al monito, ¿quién lo quiere? Y hoy vamos a reaccionar a un video de Misa Sinfonía llamado Los peores infomerciales basura de internet. Este creo que es uno de esos videos donde Misa compra basura y luego la prueba, así que ¿a quién le gusta ver el consumismo humano en su mayor esplendor? Si ustedes quieren comprar algo, les recomiendo que compren membresías, porque ahora tenemos miembros del canal donde puedes adquirir emotes. Y ya, estoy pobre. Disfruten el video, nos vemos en directo y suscríbanse para más contenido. ¿Soñé que era un queso? ¡Uy, Villargoz! Escúchanos, maleante. Sueltas a cuchara y nadie saldrá herido. ¿Qué mierda está pasando? Pero Luis, yo te amo. Me vale madre. Bueno, no, este video no. No se rían, por favor. Puto video del pan. ¿Por qué apagamos el cable todavía? ¿Por qué? Pueden ver aquí, les voy a enseñar las tablas de multiplicar. Y por alguna extraña razón se les voy a enseñar rapeando. Dos y dos, cuatro, cuatro y dos, once. No hay nada bueno. ¿Qué carajo está pasando? Una flor que grita? Espera, 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 espera. ¿Por qué? ¿Qué haces? Solo un momento. Estoy a punto de ganar. ¿Qué mierda está jugando? Yo no sé si esto es algo que tienen los creadores de contenido en conjunto. ¿Pero por qué somos tan esquizofrénicos? En mis cintas luego aparecen fiones. Misa está hablando consigo mismo. ¿Qué carajo? Cuidado. Eso es. ¿Qué carajo? Ey. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Puedo usar el teléfono? ¿Para qué? Es que quiero comprar algo que vi en la televisión. Misa, no te atrevas. Vamos, es solo un producto. Además, ni siquiera está caro. Quizás nuevo nos sirva de algo. Doh. Eh, güey. Lo siento, Misa. Es que no puedo permitir que compres más cosas inútiles. Ey, no es inútil. ¿Está bien? Güey, todos los productos que venden a través de la televisión en infomerciales son productos inútiles. ¿Me sorprende en serio que hayas querido comprar una? Oh, por Dios. Es una flor histérica para regar el pasto. Ok, está chida. Pero igual sabes perfectamente que no deberíamos gastar. Te tenían una. O sea, compraron una. ¿Cuál es la compra más tonta que han hecho? Yo creo que la compra más tonta que he hecho ha sido. No, de la que más me arrepiento es de este mono de acá. Este mono de acá. Me ha quitado mi comunidad. Me ha quitado mis brothers. Ah, técnicamente es lo mismo. Me ha quitado. Ah, no, pues ya. Siempre me echas la culpa de tus propias acciones. Ay, no estuvo tan mal. Esto fue un error. ¿Qué? Yo quiero una. Me compré unos dedos. ¿Qué? ¿Qué son paseros? Chicos, es el año 2023. ¿Por qué siguen existiendo los infomerciales? Vivimos básicamente en el futuro. Y el futuro debería ser prometedor. Autos voladores, mayordomos robot. Y no son los que tiran un chorrito de agua para limpiarte las nalgas en todas las casas del mundo. Pero en su lugar aún se siguen transmitiendo infomerciales en la televisión. Me ha pasado mucho que cuando estoy de viaje y estoy en un hotel, el wifi apesta y no me sirve de nada. Y lo único que tengo para pasar el tiempo es ver la televisión. Y no me lo paso bien, güey. No, no. Estoy en un hotel ahora mismo y solo hay infomerciales en la televisión. Cambiemos de canal. Oh, mira. Más infomerciales. Veamos. Oh, oh, oh. ¿Quién lo diría? Eh, pero espera. Los tiempos cambian. La última vez que probé productos infomerciales fue el año pasado. Y muchas cosas cambian en un solo año. Por ejemplo, yo. Yo morí ahogado con una aceituna hace siete meses. Creepypasta era real. La muerte de Misa Sinfonía. Hay que reaccionar a ese video. Ese es. Sí, en serio. De hecho, yo no debería estar aquí. Pero ahora estoy vivo. ¿Y sabes por qué? ¿Qué está pasando? Decidí cambiar. Y quizás los productos infomerciales ahora son buenos. Quizás ya dejaron de hacer comerciales culeros para promocionar productos inútiles. Para darle una oportunidad a los productos que realmente funcionan. Eso es exactamente lo que vamos a comprobar hoy. Porque, chicos, el día de hoy vamos a ver unos cuantos infomerciales. Probaremos sus productos. Y veremos si valen la pena. Hagamos esto. Ok. Mi objetivo va a ser querer comprar uno de estos productos. Seguramente todos van a ser una basura horrible. Pero si tengo ganas de comprar uno, pierdo. Y tú también. Y si me sale un anuncio, también pierdo. Telescopio de bolsillo. Estos no son los de Minecraft. Empecemos viendo este infomercial de este producto llamado Bionic Zoom. Las familias disfrutan de pasar tiempo al aire libre. Bueno, ahora tú puedes hacerlo más divertido, más brillante. Yo no le dejaría tener esto a mis amigos. Mucho menos al que es un pajero. Y aún mejor con Bionic Zoom. Oh, genial. Otro telescopio. ¿Qué puedo decir? Me quedé con ganas de buscar un buen telescopio desde el video de mi alegría. Un telescopio portátil potente que cabe en tu bolsillo y te ayuda a ver todo de cerca. No, mames. Imposible. Siempre tengo problemas para guardar mi telescopio profesional. Vamos. Eso es ya casi. Esto parece ser una buena alternativa, entonces. Con lentes de grado óptico para una vista cristalina de alta definición. Y ocho aumentos para que realmente puedas ver y sentir la acción. ¡Ay, cabrón! Mira nada más que tengo aquí. Bionic Zoom. Es una señora. Está viendo un pájaro. Ve nomás ese chico malo. Así que deja de sentarte en la banca mirando el juego cuando puedes entrar en el juego con Bionic Zoom. ¡Guau! Es verdad. Se siente como si estuviera definitivamente dentro. Me encanta que este cabrón está en una pantalla verde. O sea, atrás de él esta no es naturaleza. No se está moviendo ni una hoja. ¿Qué está viendo? ¡Dou! ¿Cuándo? ¿Cuándo te ha pasado eso, señora? Quíteselo y póngaselo al lado. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre, señora! ¡Sos binoculares son enormes! ¿Qué quiere ver con ellos? ¿Qué están haciendo en Alemania o qué? Nuestro visor de grado militar usa lentes ópticos a prueba de agua y de niebla. Así es, grado militar. ¡Todos los lentes son a prueba de agua! ¡Yo mojo mis lentes y son a prueba! ¿Cómo que a prueba de agua? ¿Por qué eso lo dicen como si fuera un plus? Esto no es tecnología, no tiene un chip integrado. Es un vidrio. El vidrio llueve y se le resbala. ¿Qué estoy viendo? ¡Esta cosa es usada por el ejército! ¡Es básicamente un arma! ¡Viejo, cuando subes de nivel puedes agregarle accesorios para hacerlo incluso más táctico! ¿Qué? Puedes agregarle hasta más zoom si quieres. Esta sí que es un arma, de verdad. ¡Qué carajo! Pero ya hay, aumentaremos tu pedido con todo lo que ves aquí. ¡Guau! Paquete de lujo, ¿eh? ¿Ustedes creen que si llamen me regalen el tronco también? Incluyendo el adaptador de teléfono Bionic, que puede aumentar hasta 400... Déjame ver si entendí. El telescopio no llega hasta la luna. El adaptador es el que hace que llegue hasta la luna. ¡Puto adaptador de mier... ¡No seas mamón! ¿Por qué hay un terodáctilo? ¡Viejo, pero no puede ver la luna con esta cosa! Viejo, mira nada más el poder de Bionic Zoom. A ver... Que son tan fuertes como para soportar ser atropellados por este Jambi. Así es, ¿vieron eso? Resiste ser atropellado por un camión militar. Esta cosa es prácticamente indestructible. Eso pensó ella con mi corazón. No, pues se acabó el review. Ok, no me quiero comprar esa mierda. Afilador de tarjetas. ¿Quieres una gaveta de cuchillos tan desafilados como el tope de una puerta? No sé, déjame reviso. ¡Ah, la mierda! ¿Por qué? Soy Anthony Sullivan y les presento el Edge of Glory, el mejor afilador de cuchillos que el dinero puede comprar. Es tan preciso que transformaré esta tarjeta de crédito en un instrumento de corte preciso. Esto tal vez sí me interesa comprarlo. ¿Por qué? No lo sé. Imagínate una vez hay una noche en la que solas un ruido extraño y solamente tienes unas tijeras, pero tienes esto. Haces... Y esa es tu arma. Esto podría salvar gente. O hacer que tu pan te quede más derecho. Cualquiera de las dos es buena opción. Solo pasa el cuchillo y entonces cualquier cuchillo cortará como nuevo una vez más. ¡Ah, la mierda! ¡Oh, por Dios! ¿Qué onda, Misa? ¿Cómo estás? Soy yo, tu amigo de la infancia, Larry Capiña. Solo venía a decírtelo mucho. ¿Qué mierda es este chiste? Larry Capiña no puede ser. Aprecio tu amistad y que... ¿Qué estás viendo? No es lo que parece, lo juro. No, ¿qué estabas viendo? Te juro que yo no lo busqué, güey. Apareció solo. Ese era mi tío Alberto. Me das asco. No, Larry, podemos hablar. Tomamos una tarjeta bancaria y tratamos de cortar un tomate. No pasó nada. Pero la pasamos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro veces por el Edge of Glory y ahora revana como si fuera magia. ¿Te imaginas que alguien que se haya comprado el Edge of Glory se haya puesto a afilar todas sus tarjetas y que se le haya olvidado? Muy bien, señor. ¿Va a ser su pago con tarjeta o con efectivo? Ah, va a ser con tarjeta. Perfecto. Por favor, pásame su tarjeta. Claro, señor. Aquí tiene. Muchas gracias. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿funciona? Bueno, chicos, ¿qué creen que tengo aquí? No creo que funcione. Así es. Nuestro propio afilador de tarjetas. Adiós, cuchillos. No, por cierto, pedí por internet el Edge of Glory y me llegó esta cosa. No es el mismo producto, pero creo que funciona igual. Continuamos. Pero claramente no vamos a afilar. No, ni siquiera es el mismo. Cuchillos, es hora de un experimento. No mames, si funcionó. Wow. ¿Qué? Un producto que sí sirve. Eso funciona. No te creo. Y funciona muy bien. ¿Qué está pasando? Sabe a tu mate. ¿Qué distantes consume misa para hacer sus videos? Yo también quiero un poco. Huevo automático. Ok, el afilador me tentó. Chicos, hay dos cosas que amo en esta vida. Hacer videos y los huevos. Yo puedo desayunar, comer y cenar huevos sin problema. Pudiera comer huevo a todas horas si pudiera. De hecho, permítame un momento. Ah, pero no crudo, idiota. Esto tiene un chingo de parásitos. No hagan esto. El secreto está en pasarlo. Le das así. Relajas la garganta. Se resbala. Por naturaleza se tiene que resbalar. Esto está sonando muy extraño. ¿Sabes qué? Voy a carancelar mi explicación. ¿Qué carajo estoy diciendo? Dicho esto, noté que el siguiente producto se llama Rolly Egg Master. Lo cual significa Rolly Maestro de los Huevos. Así lo decían en la prepa. Como este producto involucra huevos, ya es algo positivo para mí. Vamos a ver de qué se trata. Rolly Egg Master. La manera rápida, fácil y sin sartén de hacer huevos perfectos cada vez. ¡Dow! Banco. ¿El huevo estaba flotando? ¿Qué carajo? Me está diciendo que esto es una máquina en la que tú le echas el huevo y el huevo saldrá en forma de tubo, flotando solo, ya cocinado. Sí, me gusta. ¿Qué clase de tecnología es esta? Me gusta. El secreto es la tecnología de guiso vertical para que los huevos se salgan calientes. No, pero así ya los tengo. O lo tengo. No, espera. Es la desventaja. Listo. Comprémoslo. ¡Ay, hijo de su puta madre! Me dio toques la pinche silla. ¿Qué huele? ¿Cómo están, chicos? Así es. Soy el chef Misancio de vuelta, porque no es tan fácil deshacerse de mí, putos. Bienvenidos sean una vez más a mi cocina. Como los viejos tiempos, viejo. ¿Es que su cabeza es el doble de grande? Creo que te amo. Estás despedido. Hoy venimos. Y decían que yo era bipolar. Chicos, a comprobar la efectividad de un producto visto en televisión. Así es. Tenemos el asombroso. El huevos parados. El producto que hace huevos. Vamos a ver si funciona. ¡Uh! ¡Uh! Se unen los comerciales. Tú le echas. A ver, te voy a hacer honesto, bro. Yo veo eso. No solamente le quiero meter los huevos. No, para. Perdón, perdón. Saludos a los que están viendo esto con su familia. Buenos huevitos a este dispositivo. Y en cuestión de segundos se levantará el huevo solo. Por arte de magia. No sé si sepan, pero a mí me encantan los huevos. No puedo, no puedo con el bigote. Cuando esté la luz verde significa que ya está listo para usarse. Cuando el producto empiece a levantarse. Vierte el producto en un plato para evitar que salga del bote completo. Vamos a conectarlo a la luz. Vamos a prenderlo en 3, 2, 1. ¡Ja, ja, meme de que explota! Ahora queda esperar al parecer. Pero no siento que caliente ni nada. ¿Qué traerá? 24 minutos después. ¡Apenas! Eso indica que es hora de meterle el huevo. Y para eso... No mames. No mames, se te cayó el huevo. Fíjate que a mí yo nada más tengo... No es para andarlos desperdiciando. Oh, no. Mira, puedo hacer malabares con huevo. Chef, por la... Payaso. No, qué puto asco, amigo. No. No. No, no, no. No es que tiene que ser una forma mental. Piar su mesa de trabajo. Allá va. Nada, como unos buenos huevos en la mañana. Riquísimo. Y después a desayuno. El huevo debería salir solo por su... ¿Qué? Cuenta. Dos minutos, dice. Ha pasado media hora. Media hora. ¿Pero que metimos el huevo a esta estupidez? Me estoy empezando a sentir un poco estafado. Quizás necesito una ayuda para salir. Yo creo que mejor me hago unos huevos duros. ¿Qué carajo es esto, amigo? Uy, gracias, producción. Porque aquí, chicos, somos devotos al huevo con katsu. Así que procederemos a echarle solo... Katsu. No lo lavé. No lo lavé y sabe a plástico. No, amigo, no. Pero estoy muy desilusionado de haber esperado media hora por esta mierda. No lo recomiendo. Ok, siguiente producto. Cuando no estás en casa, nunca sabes qué está pasando. Pobre perrito. No sabes quién está ahí afuera. Eso es cierto. Uno nunca sabe cuándo un brujo hechicero puede asomarse por tu ventana. Y será muy poderoso. Ahora puedes ver dentro y fuera de tu casa sin importar dónde estés. Con la nueva IC360. La cámara inteligente que te permite vigilar desde tu celular en cualquier momento. ¿Otra cámara de seguridad? Ah, está bien. La cámara de seguridad de los infomerciales del año pasado eran una basura. Quizás este sí funcione de verdad. ¡Para tu cámara! Hola, hijo. ¿Qué tal la escuela? Bien, papá. ¿Y el trabajo? Qué puto miedo, amigo. Imagínate que el pibe quiere privacidad o... No sé, amigo. No, no, no. ¿Te imaginas que le hubieran instalado y no le hubieran dicho al niño? Diego, como odio a mis padres. Ojalá se mueran pronto para quedarme con su fortuna. ¡Hola, hijo! ¿Quién está ahí? ¡Qué horror! Es justo como cambiar un foco. Cuenta con una aplicación móvil fácil de usar. Así que es perfecta para tu hogar. No creo que se va bien esta mierda. Tu oficina e ideal para cuidar a tus pequeños. La verdad, odio las cosas tecnológicamente complicadas. Pero me encantan los huevos. Por eso tengo uno detrás de mí. Con IC360 puedo vigilar mi huevo donde sea que esté. Me encanta verme el huevo. ¿Qué está pasando? O puedes ponerla en casa de tus padres para poderlos ver si son mayores. ¡Ay, cuánta tranquilidad! Soy un anciano y tengo problemas del corazón. Ojalá nadie me asuste de la nada porque me muero. ¡Hola, abuelo! ¡Saripo, abuelo! Con IC360 obtuve mucho más de lo que esperaba por lo que pagué. ¡Ay, no, mate! ¿Qué hiciste? Así es, y lo volvería a hacer. Es más, tú eres el próximo pendejo. Y haz que todos sepan que tu casa nunca está sola. ¡Te estoy viendo, estúpido! ¡Así es, güey, idiota! Bueno, sigue la parte interesante. ¿Realmente funciona? No creo que se vea bien. Vamos a ver, aquí tenemos aquí. Chicos. ¡No mames, le dieron dos! ¡Dos! No sé por qué llegaron dos, yo nomás compré uno. Vamos a ver qué tal funciona. ¡Qué guap! ¡Bienvenido! ¡Qué susto! ¡Por favor, espere! ¡Todo culero, sí! ¡Puto susto! Estoy instalando la aplicación de la cámara y por suerte hay gente dando su opinión del producto. Y solo son mensajes bonitos. ¡Asco! Una estrella. ¡Qué asco nada más tiré mi dinero a la basura! ¡Una basura! ¡Pésimo! ¡Son una basura! No sirve para nada, se traba, cada rato tienes que actualizar, no graba bien. ¡Cuidado! ¡No descargar! Trae virus. ¡Oh, no! Unos minutos después de descargar esta app, sin ni siquiera iniciarla, Google me informó del bloqueo de un acceso a mi cuenta proveniente de Emiratos Árabes Unidos. ¡Vos! ¡No, ya la descargué! Si me hackean por hacer este video, los voy a culpar a ustedes, ¿ok? ¡Bienvenido! ¡Cállate! ¡Funciona! Vamos a ver si funciona de hablar a través de la cámara. No se ve tan mal, no se ve tan mal. Hola, soy una cámara. Creo que me enamoré. No, ¿para qué? Por desgracia, acabo de notar que las entradas de todos los focos en esta casa son algo extrañas y no son compatibles con la cámara. Bueno, tendré que improvisar. Haremos lo que sea necesario para sentirnos seguro dentro de esta casa. ¡Misa el constructor! ¡Eso es! Ahora sí me siento mucho más seguro. Ven, les dije que esto iba a ser un buen plan. Ok, sí se ve como el culo. ¡Rip! ¡Esqueleto pirata! Este siguiente producto se llama Rattle Me Bones, que significa sonajeame los huesos. Mejor los huesos que los hue... ¡Es un buen nombre! Vamos a ver qué es. ¡Rattle Me Bones! ¡Sacúbate pesos! ¡Rattle Me Bones! ¡Rattle Me Bones! ¡Bienvenidos! ¡Rattle, rattle, rattle, rattle! ¡Es mi cara! ¡Rattle, rattle, 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 rattle! ¡Rattle, rattle, rattle! ¡Hazlo con cuidado! ¡No me sacudas! ¡Exclusivo de cartán! ¡Rattle Me Bones! Es un simulador de... ¿Y seguro piensas que esto es solo un pretexto para comprar un juguete de 1990 de una calaca pirata que baila, ¿verdad? Pues no. ¿Qué clase de persona crees que soy? Yo no gastaría mi tiempo y mi dinero en cosas como esas. Tengo como cuatro años buscando esta cosa, güey. Tenía que mostrarlo en un video de alguna forma. ¡No mames! ¿Qué hubieras un esqueleto pirata, güey? ¿Baila? ¿Qué más quieres? ¡Quitar la espada! ¡Muy bien! Ahora, con mucho cuidado, dame esa espada. ¡Qué producto de mierda, ¿no? Chicos, el siguiente producto de un comercial se llama Big Bang Boom Blaster. ¡Nada, pero esto es para tener cinco años! ¡Bang, bing, boom, pow! Bueno, al menos suena divertido. Y además que si tiene un comercial, significa que el producto es necesario y útil. ¡Vamos a ver qué tal! ¡Hey, chicos! ¿Qué hacen dentro de casa? ¡Hey, chicos! ¿Qué hacen dentro de casa? ¿Por qué tengo la voz de un NPC? ¡Vamos a jugar afuera! ¡Ya no más! ¡Es hora de divertirse al máximo y quitar... ¡Ah, veo! ¡Qué mal producto! ¡Yo quiero uno! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡El asombroso lanzador de burbujas que podrá expulsar más de mil burbujas en segundos! Chicos, estamos en presencia de quizás el comercial del producto más inútil vendido en televisión. ¿Cómo gastaron presupuesto en grabar este comercial? Le pagaron a las televisoras para que esto estuviera en la televisión Solamente agrega la solución de burbujas Y diviértete de una manera única Amigo, qué hijo de puta El pibe de acá atrás estaba divirtiendo súper tranqui Y el otro pendejo Ah, sí, pues miren la mía Qué hijo de puta Es solo una pinche pistola de burbujas y ya Es inútil De hecho, ahora mismo tengo la lista completa De todas las cosas que puedes hacer con tu Big Bang Bubble Blaster Número uno, hacer burbujas Número dos, vete a la mierda ¿Podemos hablar de lo mal doblado que está el comercial en español? El doblaje está todo mal hecho La voz del señor suena encima cuando los niños están hablando Yo podría hacer un mejor doblaje que ellos A ver Oigan niños, qué rayos le echaron a la pistola de burbujas, eh Es asco Vamos a comprobarlo Big Bang Bubble Blaster Qué mierda Esto de Big Bang Bubble Blaster es que no hay ningún secreto Solo es una pistola culera de burbujas y no me pagaron lo suficiente para grabar este comercial Sé la envidia de todo el vecindario Pero ten cuidado con el niño que parece que tiene un arma escondida en su cuarto De hecho, todo el mundo odia las burbujas, ¿verdad, chicos? ¡Odiamos las burbujas! Apaga esa mierda Apágalos Con Big Bang Bubble Blaster la diversión durará como 7 segundos o algo así Chicos, en estos videos no solo miro los comerciales, también pruebo los productos Pero en este caso ni siquiera sé si vale la pena probar el producto Así que pasemos al siguiente Mentira, aquí está Aquí está la estupida Aquí está Tengo una pistola 20 pesos me costó en una tienda china ¡Un dólar! ¡Soy la persona más feliz del mundo! ¡Qué horrible! ¡Wow! ¿Ya se acabó? ¡Ah! ¡Au! Chicos, no sé cómo explicar esto, pero creo que me divertí demasiado jugando con las burbujas que me rompí el cuello Y ahora no puedo mover el cuello Creo que quedé chueco No, no, esto es un problema Si tan solo existiera un infomercial específicamente para mi problema Collarín del Dr. Ho ¡Oh, pero qué tenemos aquí! ¿Sufre usted de tensión en su cuello y hombros? ¿Se siente tenso y dolorido por el estrés? ¿Las lesiones de trabajo? ¿Una mala postura? ¡Sí! Me lastimé el cuello jugando con burbujas Con el confortador de cuello del Dr. Ho Obtiene un alivio instantáneo y siempre tiene el control Persona con dolor de cabeza Fibromialgia Fátiga crónica Dolor de cuello Discos herniados Mala circulación en los brazos Dolor en las articulaciones Pues no dijo nada de lastimarse el cuello jugando Nah, te cura el cáncer, esta mierda, qué pedo Con una mejor postura, usted se para más al Esta pereza mora nada más está viendo hacia abajo Como sea más joven, es portátil, seguro y fácil de usar Solo bombea, ajuste la presión, relájese por 20 minutos Oye, ¿tiene prisa la persona que grabó este comercial, güey? Rápido, solo tenemos 16 segundos Es básicamente un collarín, pero inflable Ah, no lo sé, se ve algo peligroso Pero necesito terminar este video Y con este dolor no voy a poder hacer nada A todo esto, ¿quién chingados es el Dr. Ho? Dr. Ho Dr. House no, güey ¿Él es el Dr. Ho? Se ve feliz Sin duda tiene cara de que puedo confiar en él Bueno, el Dr. Ho parece ser una persona agradable En quien podemos confiar Últimamente no tengo tiempo para nada Soy ese Soy yo Esa no es una señora Soy yo Aquí tiene la solución Me siento muy bien Yo quiero ser esa señora Yo también Conforter del Sr. Ho ¡No! Chicos, mi propio neck comforter Del Dr. Ho Llevo más de 20 años tratando a muchísimos clientes Que desean tonificar y relajar su cuello Solo hay que colocarlo Alrededor del cuello Y ajustar sus cierres de velcro Ahora sujeta el inflador con la mano Y aprieta repetidamente Hasta sentir una ligera presión en el cuello No sé por qué estoy perdiendo el tiempo Ya quiero sentirme mejor Eso se pone aquí Y simplemente tengo que apretar esta cosa Para así empezar a sentirme mejor ¿Qué estamos esperando? Qué miedo, amigo Oh, sí Ok Ok, puedo sentirlo Ajá Dr. Ho, esto no se siente bien Dr. Ho Dr. Ho ¿Cómo liberó el aire? ¿Cómo liberó el aire esta cosa? Llamen al Dr. Ho Quizás a mí le falta poder ¿Qué? Wow No me duele nada No, no me duele No puedo creerlo El Dr. Ho tenía razón ¿Cuánto apuestan a que está muerto Y ese es el fantasma? Yo no me duele absolutamente nada Ah, no mames, me morí Sabía Uy, no ¿Qué tenemos aquí? Chicos, voy a dejar el video hasta aquí Espero les haya gustado Y les haya hecho pasar un buen rato De hecho, voy a grabar los productos de impovenciales Que no salieron en el video ¿En serio? Porque este video iba a ser muy largo Así que lo dejaremos hasta aquí Chicos, espero les haya gustado este video Y les haya hecho pasar un buen rato Recuerden darle like a este video Y suscribirse si no lo han hecho ¿Cuánta basura compró? Ok, de todos estos Creo que el que más me llamó la atención Fue el afilador de tarjetas No lo usaría para eso Pero estaría repiola Imagínate, agarras una baraja de cartas La afilas Y sabes, la cae y la haces así Ffff 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 Ffff